La cooperación se fundamenta sobre la unión de las fuerzas y las capacidades individuales. Es un trabajo en común. Esa fuerza colectiva permite al hombre superar obstáculos imposibles de resolver individualmente. Este principio no debemos usarlo solo para la construcción material. Debe ser también aplicado en la disputa ideológica, en la confrontación política y en la acción propagandística. Del análisis crítico y autocrítico del momento que vivimos, saldrá la base ética de la sociedad del futuro que los cooperadores debemos ayudar a construir. Lo que hoy caracteriza a la sociedad humana, junto al aumento de la pobreza, es la desocupación laboral, la mortalidad infantil, las enfermedades sociales, la agresión a la naturaleza, la matanza de niños de la calle. Y pese al aumento de la brecha entre países ricos y pobres, por el contrario, no surge la ayuda de los ricos hacia los necesitados, sino que en esos países centrales surge el racismo, la xenofobia y las guerras étnicas. Así es el capitalismo, esencialmente injusto, individualista y egoísta. Por ser individualista y egoísta, está en contradicción antagónica con la sociedad humana. La sociedad humana es esencialmente cooperativista. Su fundamento social, lo que la aglutina, es la cooperación. Luchamos por una verdadera transformación política, económica y social. Nos oponemos, sin concesiones, a este modelo de capitalismo salvaje, fundamentalista de mercado, que ha entregado el país a la voracidad de los acreedores externos comandados por el FMI y a los grupos económicos locales. Frente a esta situación y en estas condiciones, bienvenida sea esta diputación, pues a través de ella nos proponemos instalar en el Congreso Nacional los principios del humanismo, la ética del socialismo, la justicia social del movimiento sindical, los valores morales de los derechos humanos, la solidaridad de la cooperación, la soberanía y la cultura popular. Si logramos neutralizar el mensaje del individualismo y el egoísmo, si logramos que nuestro mensaje sea comprendido por la sociedad, especialmente por su sector popular, veremos que la utopía se hace realidad. Porque reivindico la utopía, porque nadie puede negar que ante el imperio de la injusticia y la corrupción, nuestros ideales, nuestros sueños, están hoy más vigentes que nunca, por ser más necesarios que nunca. Esta inauguración significa para el Instituto poner en práctica una nueva forma en su constante preocupación para contribuir a que los sectores populares puedan reforzar su lucha por un mundo mejor. Otro mundo es posible, debemos hacerlo entre todos y es imprescindible comenzarlo ya. Si realmente aspiramos a una transformación profunda y revolucionaria de la sociedad argentina, debemos intensificar la lucha cultural para impulsar el desarrollo de la subjetividad popular. Necesitamos contraponerle un pensamiento distinto, alternativo, capaz de generar y desarrollar una salida diferente a favor de los pueblos y de los derechos humanos. Por ello necesitamos construir un pensamiento crítico, transformador y de izquierda. Unidos a las luchas populares y a otras fuerzas sociales y políticas, construyamos todos una alternativa. Estamos convencidos de que esa será la manera de ser verdaderamente libres. Otro mundo es posible, si la gente quisiera. Yo sé que ustedes lo quieren, luchemos para que muchos más lo quieran. Entonces sí, otro mundo será posible. Muchas gracias. 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 Gracias.